Andar el niño a pescar El niño a pescar Tenía hijos sin China Y un dios de agua marina Que siempre adoró Amor Oh-ah-oh-ah Hay fuego en mi canoa Oh-ah-oh-ah Por la serpiente Oh-ah-oh-ah Mi hambre a que da frente Oh-ah-oh-ah Tengo que llegar Oh-ah-oh-ah Oh-ah-oh-ah Hay fuego en mi canoa Oh-ah-oh-ah Me que me ya la proa Oh-ah-oh-ah En teoría se un día Nunca llegará Nunca llegará Oh-ah-ah-oh-ah Oh-ah-ah-oh-ah Oh-ah-ah-ah Y al fin se agotó Llegó la lluvia del cielo Fue magia o fue anhelo Regalo no fue Fue fe Oh-ah-oh-ah Hay fuego en mi canoa Oh-ah-ah-oh-ah Me quema ya la proa Oh-ah-ah-oh-ah Se oye lejos de amor Oh-ah-ah-oh-ah Ecos de amor Oh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah O-a-a, o-a-a, o-a, o-a, o-a O-a-a-a, o-a-a, hay fuego en mi galón O-a-a-a, o-a-a, por la serpiente lo ha O-a-a-a, mi aldea queda frente y van Tengo que llegar O-oh-oh-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh-oh-oh, hay fuego en mi canoa, o-oh-oh-oh-oh-oh, me que vayan a probar, o-oh-oh-oh-oh-oh, se oye el ecos e tal amor, ecos de amor. ¡Gracias por ver el video!